Aloha chavales, que tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters Vamos a pasar al jueguito y ya tenemos la siguiente evolución de Elite One Vamos a abrir este cofrecito y el siguiente nos va a dar en clásica Uh, super grande ya de primeras, espectacular El Elite One, 10 nitas me vienen muy bien Nos va a dar Elite One en clásica, este lo paso rápido porque ya se que es la evolución clásica De Elite One, que en este caso, vale, esperar que me da Elite One en clásica Vamos a subir esto y que tenemos por aquí Elite One en clásica Una luchadora titánica, pero necesito, ataca a la velocidad de la luz al usar el turbo Es decir, es mejor mantener pulsado el turbo El turbo durará mucho más al atacar Uh, interesante Vale, perfecto Pues no disponemos de Elite One en este caso Así que vamos a jugar una partidita y después, pues esperamos, vale, a ver si nos sale en la siguiente ronda Y si no, pues otra cosita nos encontraremos Bicharraco sorpresa Vamos a ver, hay que seguir farmeando cubitos Vale, vamos a darle con Shelly, creo yo que es lo mejor Contra Bicharraco sorpresa De esas tres opciones que me daban Bueno, vamos a coger ya esto Y pues me voy a coger al mago de hielo ¿Qué queréis que os diga? Me gusta, golpea bastante Y aquí, pues otra Shelly Ya habéis visto el spoilercito de los siguientes vídeos No lo voy a retrasar más Voy a grabarlos a continuación, todos juntos Que aparte tengo que ir dejando vídeos preparaditos Vale, si no hay novedades Que me voy de vacachones Vamos a fusionar a esta Y vamos aquí a recoger esto No me gustaría tirar por tirar el hielo, la verdad, en este caso Mira, me viene bien No quiero, no, no, no me mates al mago de hielo Un monta me viene bien A ver, no tengo curación Eso lo tenemos todos claro Eh, tenemos curación ¿Quién dijo que no teníamos curación? A ver, que alguien me lo explique ¿Quién dijo que no teníamos curación? Claro que tenemos curación Mira, esto me viene muy bien Otra curación más Nos ponemos algo mejor en la partida Y yo creo que en breves Me puede salir Algo de suerte, ¿no? Me puede salir No voy bien Voy séptimo En la partida Quedamos set Siete Aquí se han peleado unos cuantos Vamos a coger esto Y a pelear aquí Pues me interesa más Seri, ¿qué queréis que os diga? Mucho más interesante Vale Eh, vamos a tirarle esto Se escapa Mejor para mí No tenemos No tenemos ya mucha vida con un personaje Mortis, ¿veis? Es que, ¿qué os decía yo? Me puede salir enseguida Algo de suerte A ver Este me va a dar cositas Como para abrir otro cofre Eh, una enteradilla aquí Me quiere quitar mi botín Eh, vamos a coger a Pam Aunque no hubiese sobrado coger al médico Pero es que Si ya me soncar los cofres Necesito cuarenta Imaginaros Si aún encima No te escapes No te escapes, amigo Que te quiero seguir quitando personajes A ver Eh, vamos a coger curandera Que así cuando abrimos Me... Me das un poquito de vida Lagazo Lagacito No sé si lo habéis visto vosotros Suficientemente bien Monta No No me mates No Fua, liadísima No sé a quién me ha matado Pero a alguien me ha matado No mola lo de correr, eh No me mola lo de tener que estar corriendo Pero en ese caso es que Era bastante escandaloso Si no llego a correr Eh... Max Por eso de la velocidad Uh, que tiene Arquerita Tiene la reina arquera Aquí vamos a coger estos Me adelantan Adelanto yo Quinto Quinto Uh Estuvo ahí el cuarto cerca Vale, vale, vale Veintiséis cubitos Solo Son pocos No he cogido He cogido pocos personajes Otro super grande Del tirón Vale Chicos No ha pasado El tiempo suficiente Voy a subir aquí A Pam Pero Amiguitos míos Vamos a esperar Tres minutitos Y Ahora volvemos Vale Un par de segunditos Y Tenemos el Ita One No tenemos el Ita One Bueno No pasa nada Vamos a seguir Jugando Partiditas Y Nada Simplemente Ya tenemos El Ita One En clásica Cosas que pasan No puede ser Jugar con ella En este caso Ya lo probaremos En otro videito Vale Vamos a jugar Rapidito Eh... Creo que voy a ir Con el Matón Con el Heavy Vamos a... Que pena que no me salgan Ahí monedas Tío Que rabia me da eso Vamos Eh... Con el Bárbaro Y Vámonos al centro A recoger El máximo energón posible Me lo ha quitado ahí El compañero Vamos a tirarle ya esto Mira Cogemos aquí Más de esto Cogemos este Y nos quedamos Quietos Y así le golpeamos A estos Que nos dan Bastante Orito Y cositas Eh... Voy a coger Al primo Aunque este mapa Tiene aquí los árboles Y nos llevamos Por delante Este Otro Barbarito Los arbolitos Me los pude haber Llevado Nos llevamos aquí Las gemas El orito A mi ahora mismo Me interesa más El orito Que otra cosa A ver Esto se queda ahí No Ir a por Este Me parece Un suicidio La verdad Vamos a seguir Cogiendo Orito A ver Eh... Vale Venimos aquí Esto Nos lo lleve ¿Podemos llevar rápido? No No te escapes Dame ese energón Vale Perfecto Y una llavecita Vale Vamos a coger Llavecita Vale Fusionamos al Al bárbaro Vamos a coger Más llavecitas El primo Me gusta Porque así Estoy más cerca De fusionarlo Bárbaro Evolucionado Me gusta No me voy a quejar Aunque voy primero No entiendo La verdad Es que hay a veces Que este juego Bueno Hay a veces Que supercel No lo entiendo Bandida Ya que estoy aquí Con uno De estos grandullones Pues me Me lo aprovecho ¿No? Ya que estoy Rey bárbaro Por supuesto Con el primo Y con El bárbaro El bárbaro Fusionado Vamos a ver Aquí Si cogemos algo A ver Mira Tenemos aquí Curación Vamos allá A ver A ver A ver No está Bajado El pesado Este Me gustaría No, no, no Fuera de ahí Fuera de ahí El primo Se ha quedado pillado Me va Me va a debilitar Todo Tío Se está llevando Mis personajes Ahora vuelven Vaya liada Le golpeamos Vamos a ir con El turbito Puesto Que nos ayuda Otra Bandidita Nos llevamos Aquí bien De gemitas ¿Cómo que? Buf Bandidita Para fusionarla Y seguimos Seguimos matando A bichillos De estos No sé si se llaman Unicrones O algo así Venga Vamos a llevarnos A la Reina arquera Yo la verdad Es que no debería Hacer muchas tonterías Porque Al final Voy de primero Me gustaría Puedes Coger No No lo cojo El energón No me he dado cuenta De coger el energón Pero bueno Oye Primer puesto Nada pero que nada mal 200 puntitos Que nos llevamos Para el pasecito 45 energones Para seguir A por Nuestra querida Elite One En super De manera gratuita Hay que seguir jugando Necesitaba antes Unos 800 Y pico ¿Vale? Así que Pues bueno Vamos casi por la mitad Vamos a Vamos a aprovechar Vamos a abrir Este cofrecito épico Y completamos el vídeo Podría ser super big Este Me tocaron antes Dos super big Ahí Larcher Queen Vamos a abrir este Otro super big Me están tocando Bastante super big Aquí Me viene bien El Pero cuanto super big Oye Bien Bien Super Cell Y mira El último Aquí está Y Gregg No me quedan tantos Me quedan 300 energones Bueno 300 332 Bastante bien Un poquito menos De 332 Tengo aquí Cositas para subir Ya lo subiré En otro momento Y nada chavales Espero que el vídeo Se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Y dejadme un like Bien Bien Oye Lo Y Y ¡Gracias!